Salmo 59 Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen la maldad, sálvame de los hombres criminales, mira cómo acechan a mi vida, cuántos poderosos se juntan contra mí, Señor, en mí no hay crimen ni pecado, pero sin falta mía acuden y se aprestan, despiértate, ven a mi encuentro y mira, Señor Dios Abaot, Dios de Israel, despiértate, castiga a esos paganos, se inclemente con todos esos renegados, vuelven de tarde, ladran como perros, andan dando vueltas por la ciudad, a toda boca dicen barbaridades, de sus labios salen como espadas, escuche Dios si puede, pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de esos incrédulos, oh tú, mi fuerza, hacia ti miro, pues Dios es mi ciudadela, si mi Dios viene a mí en su bondad, me hará ver la pérdida de los que me espían, oh Dios, ordena su masacre, pues tu pueblo no debe olvidarlo, tú tan valiente persíguelos y mátalos, oh Señor, nuestro escudo, no hay palabra de sus labios que en su boca no sea pecado, quedarán atrapados en su orgullo, en los insultos y mentiras que pronuncien, en tu furor aplástalos, destruyelos y que ya no sean más, entonces se sabrá que Dios reina en Jacob y hasta los confines de la tierra, que a la tarde regresen, que ladren como perros, que anden dando vueltas por la ciudad a la casa de algo que comer y que gruñan si no se repletan, pero yo cantaré tu poder y desde la mañana contaré tus bondades, porque tú has sido para mí una ciudadela y me refugio en el día de la angustia, oh mi fuerza, yo te cantaré, mi bastión es un Dios siempre bueno conmigo. Oración Señor Jesús, en este Salmo 59 me refugio hoy para llegar a ti desde mi corazón, lleno de angustia por el acoso de mis enemigos, pido Señor tu bendita protección en estos momentos que tanto la necesito, me siento amenazado por las personas llenas de envidia y de maldad que desean verme mal y gozan con mi desgracia, líbrame de mis enemigos y de las personas que se hacen pasar por mis amigos pero que a mis espaldas buscan hacerme daño, tú mi Dios hazme justicia, que todos los que han actuado en mi contra y han hablado mal de mí, se arrepientan y reciban el castigo por su maldad. Señor, que todos los que han hablado mal de mí sean descubiertos y se hagan visibles sus verdaderas intenciones, llega con tu poder sobre ellos Señor, defiéndeme de mis agresores, tú eres mi escudo, mi refugio, mi única salida a esta situación que estoy viviendo, tú me das la fuerza que necesito para resistir, porque sé que estás de mi lado, que solo es cuestión de tiempo para que mis enemigos sean derribados por su propia maldad. Señor, te alabo y te adoro con todo mi corazón, eres el justo juez que diriges con amor y certeza al destino de cada hombre y que hoy me hace justicia. Protégeme mi Señor, cuida mis espaldas y rodéame de gente llena de bondad e inocencia. Tu misericordia es generosa y acudo a ella para implorarte que me saques de esta terrible situación en la que me encuentro a causa de mis enemigos. Que triunfe el bien Señor, la justicia y la verdad. Ayúdame para que no llegue la duda a mi corazón y sepa permanecer firme en la fe que ahora siento y sea digna de tu bondad. Señor, prepara para mí la copa de la tranquilidad y la liberación de tanta angustia, porque creo en tu infinito poder y eres la encarnación del amor divino. Te ruego escuches mi clamor. Amén.